Los marinos lo sujetan de los brazos luego, le dan una botella con agua pero no lo sueltan. No es más el narco de narcos, como le llamaban en los años 80. La marina capturó a Rafael Caro Quintero, fue arrestado en San Simón, en Choix, Sinaloa. Según la marina, fue detenido entre matorrales por un perro entrenado llamado Max. Rafael Caro Quintero fue fundador del cártel de Guadalajara junto a otro narco histórico, Miguel Ángel Félix Gallardo. Es considerado maestro de Joaquín el Chapo Guzmán, pero en 1985, Enrique Quique Camarena Salazar, agente antidrogas de los Estados Unidos, se infiltró en la organización y descubrió el rancho El Búfalo. Entonces el ejército mexicano le incautó 8 mil toneladas de marihuana. Caro Quintero y Félix Gallardo organizaron el secuestro de Camarena. Caro Quintero participó en las torturas y asesinato del agente de la DEA y del piloto mexicano Alfredo Zavala. Entonces se desató una cacería del narcotraficante. También le decían el príncipe por la ropa que usaba. Fue capturado en 1985 en Costa Rica. En México fue sentenciado a 40 años de prisión. Sin embargo fue liberado en 2013. Había pasado 28 años encerrado. Un juez sentenció que el juicio tenía irregularidades. Salió y se fue a las montañas. En una entrevista con la revista Proceso, apareció con el cabello pintado. Dijo que había pagado sus culpas. Yo no estoy trabajando. Dejé de ser narcotraficante hace 31 años. Jamás lo voy a volver a hacer. Pero este viernes también en Sinaloa cayó un helicóptero de la Marina. 14 elementos murieron. Las autoridades dijeron que aún no conocen las causas. Tampoco si está relacionado a la captura. Caro Quintero enfrentaba juicios por narcotráfico y asesinatos. La Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, ofrecía por él una recompensa de 20 millones de dólares. Era considerado líder de un grupo criminal ligado al cártel de Sinaloa. Hoy lo espera. Una celda de regreso. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Gardner, dijo en un comunicado que no hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a fuerzas del orden estadounidense. El arresto, aseguró, es la culminación del trabajo de la DEA y sus socios mexicanos. Las autoridades mexicanas dijeron que en este momento está en traslado, pero no informaron si hacia una prisión de máxima seguridad en México o hacia una extradición a Estados Unidos, como también podría ser, Joana. Raúl, y tenemos entendido que un perro policía fue clave en el operativo, en la captura de Caro Quintero. ¿Sabes algo más sobre esto? Así es, como dijimos, se llama Max, es hembra, es una perrita de raza Bloodhound de Naciones 2016 y su función estratégica es el rastreo.